Pero el equipo de Destroyer no esperaba que un resultado como el que se llevó ayer en casa. Quiere ganar porque quiere salir de la zona roja, de la zona de descenso directo e indirecto. Mientras tanto que Bolívar todavía sueña con el título o por lo menos con algún premio importante. Le ganó a Bolívar en Santa Cruz de la Sierra 3 a 0 al canal. Ahí estamos viendo el primer tanto del equipo de Bolívar. Desavenencias defensivas del equipo de Destroyer le permiten precisamente llegar al primer tanto al equipo de Bolívar. Que con Callejón marcaba hacia los 45 minutos de la primera parte del 1 a 0. Kiribargas fue el árbitro del partido. 4.000 personas aproximadamente en el estadio Ramón Aguilera Costas. Y después llegaría el segundo tanto que fue lapidario para todo lo que soñaba el equipo de Destroyer. Tras esta ejecución fantástica el arquero que sacaba la pelota por encima. Y nuevamente Callejón le dará la victoria al equipo de Bolívar por dos goles a 0. Frente a un Destroyer que muy poco pudo hacer en el partido. Gran corrida al servicio para Callejón, 86 minutos del partido. Y Gary Vargas marcaba hacia el final del partido la victoria para Bolívar. Que lo pone en este momento en la cuarta posición de la tabla. Con 44 unidades por debajo obviamente de San José con 49 puntos. Realmente se paga con goles donde ellos salen justo vencedores porque aprovechan los errores que cometemos. Y bueno creo que es un triunfo muy bueno. Nos da un pequeño alivio para trabajar esta semana larga de cara a lo que va a ser el partido con Real. Y bueno la verdad que muy contento. Gracias.